Oh rey, eterno avanza, es tiempo de marchar. Contigo en la contienda habremos de triunfar, llevamos la coraza que has dado, buen Señor, contigo avanzaremos, oh gran conquistador. Oh rey, eterno avanza, tu capitán serás, y al fin entonaremos el himno de la paz. No con humana fuerza, más con tu santo amor, se gana la victoria en la lucha del Señor. Oh rey, eterno avanza, seguimos sin temor. Se ven en lontananza las luces del árbol. Seguimos con firmeza la enseña de la cruz. Muy pronto aclamaremos al magno rey Jesús.